Es increíble lo que puedes hacer cuando tienes caspa. Imagínate, cuando yo tuve, hasta quise pasar de incógnito. No quería que me vieran ni la punta del cabello. Lo bueno es que esto no tiene por qué pasar. Mírame, usando Head & Shoulders, ya no tengo caspa. Y mi cabello, súper. Head & Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. ¿Como el mío? Pídelo como H&S.